Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Esta noche daremos inicio oficial a la fiesta de Navidad con la intención de hacer renacer la esperanza y el amor en toda la familia de nuestra comuna de Puente Alto. La Navidad es una celebración religiosa. Sin embargo, es además la etapa del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para revivir el espíritu de la solidaridad y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos los mejores deseos. Se encuentran en esta oportunidad con nosotros nuestro alcalde, don Germán Codina Powers. Nuestro concejal, don Luis Escanilla. Nuestro concejal, don Juan Martí Corena. Y por supuesto, Puente Alto con toda su gente presente. Para ustedes, nuestro aplauso en esta fiesta próxima de Navidad. La Orquesta Municipal nace en mayo del año 2008 bajo el alero de la Municipalidad de Puente Alto y su Departamento de Cultura. Su directora es Lorena Vergara Castillo y su equipo compuesto por profesionales de distintas universidades. La misión de la orquesta ha propuesto entregar a los niños y jóvenes de la comuna la formación, el estudio y la práctica integrada a su forma de vida. Se pretende que este grupo de jóvenes reunidos en una orquesta represente a nuestra comuna en las distintas instancias ya sea con carácter competitivo, recreativo o de encuentro. Con ustedes, la Orquesta Municipal de Puente Alto que nos interpretará varios temas del repertorio navideño. Buenas tardes. Bueno, esta es la Orquesta Juvenil de Puente Alto compuesta por chicos, jóvenes y... ¿no tan jóvenes? No, no. Son de la Universidad. Bueno, hoy día estamos todos reunidos para celebrar estas lindas fechas de Navidad. Vamos a comenzar con el cuarto de momento de Antonín Borjak. Gracias. 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 Muchas gracias por sus aplausos. Bueno, sí, un repertorio clásico. Vamos a seguir con la Sinfonía número uno de Brahms, el cuarto movimiento, el cuarto movimiento. Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con John Williams, vamos a hacer un medley con un arreglo de Marcial Pino. Gracias. 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 Vamos a seguir, estamos haciendo un mix de varias, de varios géneros. Vamos a seguir ahora con la conga del fuego nuevo que es de un compositor mexicano. Arturo Márquez. Vamos a seguir. 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 Vamos a skirmar con clásico. vamos a hacer Betoven. Busquen betoven. Cuarto Movimiento de la Quinta Sinfonía. Esta obra la tocamos este año en el Teatro Municipal cuando ganamos el Festival de Orquestas Nacionales. Así que este es un orgullo de puente alto, las gana Gatoa. Gracias. 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 Bueno, vamos ahora a lo nuestro. Tenemos que hacer encender esas luces. Así que vamos a comenzar con el Festival de Navidad. Gracias. 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 Invitamos a nuestro alcalde, además del aplauso para la orquesta, por supuesto, para que le entregue su mensaje. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Oye, yo estoy, yo creo que una palabra refleja todo, orgulloso. Así estoy. hoy. En primer lugar porque este año las luces mejoraron. Miren, hasta teníamos plan B. Por si se nos cortaba la luz, teníamos plan B para cada uno. Pero lo más importante es ver cómo han evolucionado. Se nota un trabajo muy serio a usted, Lorena, realmente felicitarla también en especial. A todos los muchachos, yo me acuerdo cuando partieron esa carita de niños que tenían, hoy jóvenes, ya no viejos, como alguien dijo por ahí, pero realmente se nota una experiencia, se nota una soltura en cada uno de los acordes que es maravilloso y quiero felicitarlo y también a las familias que nos acompañan, porque detrás de cada uno de ustedes hay una familia que los apoya. Darles las gracias.